de la noche de exaltación y milagros lugar en el campo de fútbol aldea santo tomás dando inicio a las seis treinta pm fecha siete de marzo en la poderosa palabra de dios y cantando esperanza sosa gracias señor porque esa ausencia que antes tenía ahora no la tengo con la salmista sumi castañeda de la libertad petén gracias señor tu amor y tu gran misericordia leslie romero de san benito petén ya no tengo que temer en sus manos mi vida está en cada minuto y en cada segundo pienso solo en él y talentos de la profecía universal este evento es organizado por iglesia profecía universal tendremos a la venta hermosas playeras a cincuenta quetzales el día del evento la entrada es totalmente gratis ven y exaltemos a nuestro dios con un solo corazón desde ya bienvenido y y y y y y y